Tras la realización del Mundial Sus 20 Femenino, la Federación Colombiana de Fútbol presentó los ingresos que dejó la competencia al país. En total fueron 21 millones de dólares las ganancias que se produjeron en la cita orbital. A Bogotá llegaron cerca de 20 mil turistas y se generaron alrededor de 9 mil empleos directos e indirectos en sectores como el turismo, transporte, comercio, economía y deportiva emergente.